Hace unas horas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la entrega de los primeros apoyos del programa Tandas para el Bienestar en Chihuahua. Durante el evento, AMLO dijo que los opositores merecen mucho más respeto cuando disienten y lo dicen directamente, haciendo referencia al llamado grupo de contrapeso en el que participa el gobernador de dicha entidad, Javier Corral. Y podemos tener diferencias porque eso es la democracia, es pluralidad, si Javier Corral hace un cuestionamiento al gobierno federal está en su derecho a disentir, es más, merece más respeto, merecen más respeto los opositores, que quede eso muy claro, aseveró el mandatario federal. El Ejecutivo también hizo un llamado a dejar atrás las diferencias entre grupos políticos. Debemos buscar la unidad tiene que ser la cuarta transformación para la reconciliación nacional. Nada de pleitos, tenemos que unirnos, ya pasó la campaña. Los partidos, como su nombre lo indica, son una parte, el gobierno es de todos, por eso tenemos que respetar a las autoridades, no solo porque así está en la Biblia, los religiosos saben a lo que me refiero. Hay que respetar a las autoridades, pero también a los laicos, también a los librepensadores, tenemos que respetar a las autoridades, sobre todo si son autoridades legítimas, surgidas de procesos democráticos. Cuando elige el pueblo, se tiene que respetar a las autoridades, por eso nuestro respeto absoluto, sin condiciones, al gobernador de Chihuahua, Javier Corrán Jurado. Cabe destacar que durante su conferencia matutina del pasado 26 de febrero, el presidente mencionó que está bien que el supuesto grupo opositor se esté reagrupando, ya que es parte de la desesperación que tienen los conservadores por haber perdido las pasadas elecciones. Yo lo veo bien eso que se reagrupen, están atravesando una crisis, se están precipitando pensando que de la noche pueden crear un grupo, tienen que formar cuadros. Con información de Poli con acento agudo tico.mx y la neta noticias foto, Saúl López, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.